4, 3, 2, 1 Juan Ramón Fallas volverá a San Francisco para ser parte de la maratón de esta ciudad estadounidense en julio Fallas ya había estado dentro de la prueba pero en una distancia menor Viene la preparación para la maratón de San Francisco, California el 28 de julio Entonces hay que cuidarlos en la carrera, correr inteligente ahora para adelante para llegar bien en lo que es la maratón Sí había estado pero corriendo 21 de calle Lastre y la fe ahora es ir a buscar mejores marcas en lo que es maratón Fallas Navarro ya estuvo dos veces en la maratón de Boston y ahora le toca volver a suelo norteamericano para acodearse con los más grandes del atletismo A mí es muy importante porque la fe es ir a bajar desde 2.31 que es el tiempo mejor que tengo ahorita en maratón Y ojalá que se me preste para poder prepararme y llegar a buen ritmo La preparación ya la irá enfocando en esta participación internacional Estamos haciendo bien fondos de 27, 25 kilómetros y ahorita va a seguir lo que es un poquito más dura de preparación Compitiendo varias carreras seguidas para andar a buen nivel, igual inteligente ahora Voy a seguir corriendo a un ritmo parejo y después al final hacer el cierre para ganarla Para no tener tanto desgaste en la competencia sino estar preparando bien para lo que es maratón Fallas antes de San Francisco le pone la mirada a los 30 kilómetros de la media maratón PZ que será el próximo 12 de mayo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!